1 Hola chicas, muy emocionadas, estamos aquí en la página de Expo Arte y Manualidades muy contenta de que me haya invitado Jorge y vamos a presentar con mucho cariño este lindo proyecto como ya les había dicho, vamos a hacer a la muñequita Lele pero nosotros lo vamos a trabajar en una libreta por cuestiones de tiempo, de acuerdo, esta es una charola giratoria pero nosotros lo vamos a hacer en esta libreta de acuerdo es una libreta profesional y vámonos paso número 1, abajo cámara listo, miren chicas, en esta ocasión yo me adelanté pintando una mano de color mantequilla light que es este color lo hacen con su pincel más grande y queda está bien con una mano porque encima vamos a poner una técnica vamos a vetear y es una técnica que se hace con este sello veteador y vamos a marcar nosotros una esquina una esquina donde van a ir a su lejos de talavera y esta parte es donde vamos a vetear antes de vetear sí les recomiendo que saquen su esténcil este esténcil porque vamos a marcar donde va a ir la muñeca entonces bueno vamos a tomar un pincel de cerda cargamos vamos a poner aquí nuestra tablita cargamos únicamente ahorita vamos a hacer la composición de acuerdo y espero que ya se nos estén uniendo ya que bueno buenas tardes chicas buenas tardes buenas tardes holas veritos holas a todas muy contentas aquí de estar presentando este proyecto muy bien ahora vamos a poner otro otro paso yo quiero poner el del vestido este paso que estoy haciendo es importante para que a la hora de que hagamos nosotros chicas el veteado no nos pasemos miren les voy a platicar este esténcil es de cuatro pasos lo más importante que tienen que hacer en un inicio es lo siguiente con un pincel más chiquito aquí tienen cuadritos miren tienen uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a marcar primero estos cuadritos que van a hacer nuestra guía para poner los otros pasos vamos a ver aquí se ven los cuatro pasos a ver vamos a ver muy bien listo fíjense entonces si si ponemos este paso porque yo quiero que se marque la falda que lo vamos a colocar exactamente aquí encima de los de los cuadritos aquí da estas son las guías de acuerdo entonces con nuestro pincel redondo lo vamos a marcar ok un poco porque yo quiero ver hasta donde llega mi esténcil y si nos damos cuenta acá abajo si se llega a ver aquí y aquí abajito también tiene otros puntitos que son otras guías estas son las guías que debemos de conservar bueno ahí más o menos se ve dónde va a estar nuestra maría ok muy bien ahora vamos a necesitar un pincel plano estas dos pinturas que son básicas ahorita para hacer el veteado que les repito es miel y sombra tostada vamos a mojar bien bien nuestro pincel porque lo que yo quiero hacer es un aguadito aquí estamos quitamos un poquito a ver a ver a ver a ver qué pasó muy bien entonces fíjense aquí pusimos la línea yo voy a acomodar mi libreta para hacer el veteado aquí está voy a poner un poquito más de agua y voy a extender aunque lo que yo quiero es que se vean dos tonos como si hiciéramos un húmedo sobre húmedo pero no quiero tocar donde está la muñequita tomo mi veteador aquí está el veteador algunas tienen mi veteador negro lo mismo van a presionar aquí y a la hora de presionar van a hacer un muñequeo pero quiero que presionen bien quito aquí me voy más así lo puedo voltear puedo presionar más ok listo sigo más abajito lo que yo necesito es todo mi fondo que se vea unas vetas y cómo vamos bien si nos están viendo o no aquí está ahora si nosotros nos pasamos a nuestra muñequita pues con una toallita húmeda podemos limpiar un poquito ahí está un poquito que se conserve la muñequita y nos vamos a este lado tú tampoco nadie si a ver cómo me veo muy bien muy bien si nos van saludando chicas igual vayanme diciendo para que yo me sienta animada de que nos están viendo si amiguitas vamos a compartir y de alguna manera todos los demás maestros que vayan a estar en expo art y manualidades dando curso pues ustedes les van a recibir notificaciones ahí está jalen y bueno ahora limpiamos aquí está nuestra toallita y limpiamos este veteado lo tenemos que dejar secar y aquí ya está seca nuestra pieza nosotros lo que hicimos es esto que está veteado para hacerlo un poquito más clarito con una toallita húmeda le fui tallando tallando muy suave hasta que quedara el color que yo deseaba y ahora sí vamos a empezar con el paso número uno esto ya lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar esto para aquí fíjense porque estoy pasando yo las las pinturas un poquito lejos cuando estamos trabajando con esténcil de dos pasos tendemos mucho a sacar nuestros está muy cerca ¿verdad? o sea no ven las pinturas ni nada bueno ahí está tendemos mucho a sacar nuestro esténcil entonces puede llegar a mancharse ya nos han pasado con varias alumnas entonces bueno vamos a seguir miren aquí están cuatro puntitos esos cuatro puntitos los voy a poner con este esténcil y vamos a empezar con los colores miren con este pincel que es el número veinte déjenme pasar para acá mi toallita ahora sí muchas gracias Marta ya estamos aquí viendo los saludos gracias nenas gracias miren vamos a tomar pintura piel latina descargo descargo está bien para que yo no las vaya a poner mi estén ándale ahí está perfecto que va de de color piel latina pues la cara las manitas ok mientras seca yo tomo otro pincel miris y yo creo que me vas a pasar el color este rosa por favor el rosita que es chicle ok miren este es el chicle con otro pincel limpio aquí si vamos a usar varios pinceles miren aquí les pongo todos los que vamos a usar saquen todos los que tengan porque lo que vamos a usar es uno para cada color si entonces ahorita les digo chicle y de este este moñito va en chicle si 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 para que lo puedan ver todas las chicas que nos compraron el material y los las que no pero van a querer el material pues ya saben ahí van a tener los pasos mientras seca mi chicle yo sigo trabajando si otra vez damos una manita aquí y vamos a ver cómo está quedando ahí está procedemos a dar el siguiente color el siguiente color va a ser el rojo ahí está descargo y vamos pintando ahí está es este y este color también vamos a poner los chiquitos fíjense si tienen problema de saber cuál es cuál ahí tenemos un plumón no por ahí pásame un plumón fíjense con un plumón van a poner que esta es el primer paso de acuerdo y aquí le van a poner chicle y este va a ser rojo si y este pie latina así va a ser más fácil para ustedes mientras yo sigo dando otra capita de rojo puse pásamelo ahí está y otra vez otra manita de color chicle ahí está si si miren les voy a platicar qué pasó que yo aquí en vez de poner rojo rojo navidad había puesto un rojo rubí y ahorita que lo vi se me hizo muy fuerte entonces bueno y ahorita ya preparamos eso también este y fíjense estos dos vuelvo a dar ahí está muy bien y dejamos nuestros pinceles a un ladito y con el pincel con el que dimos la pie latina vamos a tomar ahora un color que se llama miren este es piel latina y este es sombra de piel con el mismo pincel y quito más quito más y vamos a darle sombrita a todo alrededor de la carita todo alrededor y también aquí aquí y aquí aquí y aquí si nos están viendo verdad chicas amiguitas de querétaro ok lupita y bet muy bien eso quiero que se vea actividad aquí en nuestra página compartan por favor chicas este es un proyecto que hemos dado en así que ayúdenme a compartir para que más chicas lo vean que hice aquí pues con el mismo sombra de piel fíjense cepille o descargue aquí en el rojo donde lo pongo aquí descargue aquí en el rojo entonces se hace un color más rosadito y con eso puse aquí las chapitas de acuerdo muy bien vamos a seguir poniendo rojito este ya vamos a poner rojito aquí aquí esto es lo padre fíjense de estos esténciles sí perdón perdón si se apagó pero el internet ahorita aquí al sur de la ciudad nos está fallando sí pero bueno ya vino ahí y aquí ahí está fíjense fíjense y ahora va quedando así muy bien ahora vamos a dar un segundo paso el segundo paso es donde está el vestido quitamos con cuidado es este donde vean el vestido y el pelito vamos a poner que el segundo paso mi plomo aquí está segundo paso vamos a volverlo a ubicar chicas en los en nuestras guías ahí está y ahí está y si ustedes gustan yo les recomiendo que pongan cinta tape o hay una cinta azul o cinta mágica aquí aquí para que no se cansen tanto de sus manitas les parece entonces ahorita vamos a poner vamos a tomar otro pincel limpio y vamos a tomar un color que se llama peony el peony es como un un color rosa si se ve aquí perfecto y descargamos y lo vamos a hacer muy muy suave quito quito vamos bajando y este es el vestido o la falda no yo le pongo estos colores pero ya que ustedes hagan su muñequita pues ya le pueden poner los colores que más les guste o que tengan en casa el chiste de estos cursos es saber manejar los esténciles y ya después pues ya pónganle los colores que ustedes deseen no ay perdón Cristina Rodríguez dice hola mis buenas tardes Juanis Monterrubio también hola mis saludito chicas Alejandra Montellanos saludos desde Aguascalientes ay muy bien saludos hasta allá miren queda muy muy suave ok y ahora quitamos quitamos esténcil y todo lo que son las líneas claras les vamos a añadir este este mismo color peoni en la mañanita estuvimos haciendo también bueno Miranda estuvo haciendo trabajo con sellos también de la de la muñequita Lele ahí está lo volvemos a poner y lo que yo quiero ahora es con rojo con este mismo pincel y con rojo rojo navidad o pirrolo porque ahora es el que tenemos que le decimos pirrolo ok con el rojo pirrolo muy bien van a cepillar de afuera hacia adentro dando unas pinceladas cortas unos perla estrada saludos desde nicaragua hay saludos saludos desde tlaxcala ana garcía hola mis buenas tardes hola anita buenas tardes listo también todo alrededor de nuestro vestido compartan chicas tenemos que llegar a un millón bueno es una idea nada más es un deseo que tengo aquí lo estoy haciendo en forma circular porque aquí no se me mueven tanto estas líneas del esténcil y lo subo porque fíjense es muy importante que me quede muy bien aquí bien 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 y ahora lo subo y se va a ver degradado josefina de la cruz saludos desde toluca carmen inglés saludos desde jalapa veracruz muchas gracias chicas que nos están viendo oye ahora no me pusieron a la maestra más bonita verdad chales bueno ay ya estoy a ver si me ponen a la maestra más bonita verdad ana garcía recuerdanles que pueden adquirir todo el kit de este material al whatsapp al 55 18 35 77 70 ok chicas si nos escucharon es que voy a pasar el negro todo lo que hace miranda para que ya no estemos en el chisme vamos a tomar tantito negro el esténcil sale en 120 120 chicas así es cierto tenemos tres tamaños uno muy grande que es ahorita al final les voy a enseñar es con el que hizo miranda una una chamarra blanca muy bonita este es el intermedio y otro chiquito para que a lo mejor lo quieren poner en una caja bueno pues también el chiquito les queda bien si también manejamos la muñeca lele en sello pueden ver el video de la muñeca lele en sello en nuestro facebook el taller de gloria así es he dicho ponciadito en negro o si lo quieren hacer en un café muy oscuro también queda ok la jelly pregunta por el horario de la tienda para adquirir el estero nuestro horario es de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde porque luego estamos bueno si estamos a veces bueno en ese horario más bien y si van a venir pueden marcarnos al 18 35 77 55 18 35 77 70 para hacer una cita o para hacer sus pedidos chicas rosa rosa está preciosa me pueden mandar los materiales que se usan claro nena si gustas mandarnos un whatsapp y por ahí te estaremos teniendo toda la información de los materiales que estaríamos ocupando en este proyecto pon el teléfono ahí en el facebook ahorita les va a poner allá ya lo pusieron así es cierto disculpa y una vez ponemos ojitos nada más ojitos miren ahí va quedando ahí va quedando bien chula de bonito muy bien ahora vamos a pasar al siguiente paso que es este que es donde está la blusita otra vez lo vuelvo a acomodar y con el plumón le vamos a poner tercer paso tercer paso muy bien mande esa Ana García dice que por cierto no nos ha contado ese tema pues es que apenas estoy indagando Anita luego te paso el chisme pero pues lo tengo que pasar bien muy bien fíjense ahora en estos casos donde me pasé con el veteado vamos a hacer lo siguiente mi blanco por favor cuando quieran eliminar algún aquí está cuando quieran eliminar algún fondo que no queremos o a lo mejor me equivoqué en poner un color y puse otro lo que vamos a hacer es esto ponerle un color blanco encima dice Lisbeth Magali super compartido wow a ver dinos en cuantos en cuantos grupos si en cuantos grupos dice Nayeli Cruz tienes esténcil en existencia para poder ir el lunes claro que sí aquí te estaremos esperando ok dice Arcelia Castillo Pérez el esténcil es el de los dos pasos si vienen los dos incluidos Beatriz Rivera saludos desde Morelos saluditos Betty ok ahí está que es en lo que me pasé un poquito con el veteado y bueno si les cuesta mucho trabajo nada más hacer el veteado en esa área sin cubrir esto si les cuesta trabajo bueno hagan el veteado en todo y pongan los cuatro pasos en blanco y luego inician con lo que yo inicie desde poner la carita de acuerdo dice Guadaliz Núñez maestra viene vende todos los esténciles si si vendemos todos los esténciles que estaríamos ocupando en este proyecto si quieres nena mándanos un whats para poderte enviar la información de los esténciles que estamos ocupando en este proyecto a esa lupita como estás lupita acabo de hablar con ella hace ratito ahí está eliminé miren los lo de abajo ok y ahorita vamos a poner un color que se llama este vanilla con otro pincel aquí tengo pero fíjense que a mí el vainilla siempre aquí les digo que si le pongan color blanquito un poquito si quieres ve recordando los colores que están ahí este miranda estamos ocupando bueno color blanco vainilla morado bu frutas del bosque azul turquesa chicle limón pino peoni frutos negro miel mantequilla light sombra para piel piel latina prusia y zanahoria reprobada miranda ahora tomamos vainilla y va a agarrar mucho más bonito este color no sé si a ustedes les pasa pero hay colores no sé si por los químicos que nos cuestan un poquito más de trabajo ponerlos ahí está ahí está la blusita chicas recuerden que si les está gustando este video regánenos un like o un corazoncito y compártanlo para que más personas se puedan unir a esta transmisión y aprender cómo utilizar el esténcil para elaborar una muñeca lele sí muchos corazoncitos a ver aquí va el vainilla nada más aquí déjenme vayan moviendo su manita hacia donde van trabajando procurando que le estén muchos corazoncitos y ¿quién me los manda? ¿quién me los manda? ay gracias Anita ahí y esto miren padrísimo los esténciles por pasos y vuelvo a pasar una segunda manita aquí perfecto perfecto miren muy bien ahora descargo bien mi pincel porque voy a necesitar el color toronja aquí cargo toronja con el mismo pincel que cargué el vainilla y vamos a dar sombra con movimientos circulares el cepillado dice marta galvan que ella le está dando muchos corazoncitos ay gracias martita que linda yurin 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 sánchez también ella eso a ver vamos a hacer un miri y mabel también muy bien de venir en la mañanita yurin sánchez del colegio de madrid sí 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 ay no bueno estoy dice ana garcía una lluvia de corazones para una super maestra oh yanita christy rodríguez dice yo también sandy bravo saludos desde acapulco ah qué rico perdón aculco ay yo también qué rico estado de méxico también muy rico gracias miren fíjense qué bonito ya se va viendo muy bien necesito mi pincel disolado ya saben que yo amo este pincel y aquí y una vez vamos a hacer estas separaciones ajalo voy a agarrar más agüita para que no me salga tan cargado y separo lo que es esto hago un poquito aquí y también acá dice Silvia Alejandra García qué chulada de trabajo vero ramírez monroy hola mis ajá hola verito tenemos muchas veritos verdad muchas 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 judith liliana gómez dice cada vez se va viendo mucho mejor claro claro margarita flores dice guau miren esto de aquí vamos haciendo esto que es donde se dobla el moñito dice maría luisa navarro saludo desde toluca mis en la expo hice mi charola con ese diseño ajá qué bueno y sí maría sí maría sí tenemos servilletero para hacer juego de este proyecto de hecho lo hicimos no sé si esta semana o la pasada mira se los paso rápido para que lo vean está muy bien este es el servilletero ok aquí vamos a hacerle un cuellito ok y de aquí nada más rayitas listo ahora vamos a poner el mismo dice Silvia mis cómo hace esos trazos de la separación tomas color y agua sí mira ocupo este pincel acá acá voy acabo de cargar agüita y descargo cargo mi pincel del lado más largo cargo mi pincel del lado más largo y luego extiendo mi pintura la jalo yo le llamo jalo para que se difumine aquí mi pintura ahí y miren a la hora de que floto esto se llama flotar mi pintura tiene un degradado y esta parte se ve más oscura y eso es lo que hacemos nosotros con lo que le llamo flotar hay que practicarlo y hacer mucha tarea ahí está dice Cecilia Mendieta saludos maestra acá en León también la vemos muchas gracias saluditos hasta León que bueno chicas que más se están uniendo no Ana Pau la tienda está abierta únicamente de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde sí pásame la otra tabla de de colores por favor gracias aquí está ahora vamos a tomar igual el chicle este es el chicle ¿no? este no es turquesa primero ok entonces vamos con un pincel limón de Judith Liliana sí te hacemos envíos a Toluca si quieres enviarnos un whatsapp para explicarte cómo funciona todo y que puedas ver nuestros catálogos sí sí tres cuatro y aquí también vamos poniéndole que en este tercer paso van los colores vainilla y limón y después del limón después del rosa va el morado otro pincel más aquí está para hacer uno más clarito chicas agarramos tantito se ve aquí puse blanco y morado y morado y voy a hacer un que yo le llamo un orquídea esta orquídea me lo pueden comprar pero en la lista que les dimos se nos olvidó se nos olvidó poner esta orquídea pero así lo podemos hacer ¿sale? y lo ponemos aquí dice Laura González Miss alguna vez vendrá San Luis Potosí cuando voy a la expo en México no alcanza su lugar si si tenemos ganas de ir hasta allá San Luis Potosí dicen que se pone y que es muy bonito es este y ya ok ahora tomen el mismo pincel el limón descargo es que no se ve que descargo ahí descargo y tomé el color pino y vuelvo a descargar ya me salí no me salí ok y vamos a cepillar saco de aquí cepillo y abajo y abajo y otra vez vuelvo a tomar mi pincel biselado fíjense déjenme ordenar aquí aquí está toma agüita toma agüita descargo cargo cargo mi color vino digo pino jalo tengo mucha agua entonces jalo si y volvemos a hacer aquí y ya sabía yo los moñitos los moñitos y el chiste el chiste es que se rellene como un poquito esto si perdón chicas es que dice julie nava está quedando hermosa ahí están estos colores también tenemos los rosas de una vez tenemos el color frutos del bosque y le vamos a hacer esto esto que son lo digamos lo que da vuelta de los moñitos no si ok ahí está y aquí igual que más me dice también va el morado que ahorita vamos a ocupar el morado y vamos a hacer rellenar esto y flotamos un poquito aquí recuerden chicas que si van teniendo dudas siéntase con la confianza de ponerlos aquí en los comentarios para que nosotras lo leamos y podamos contestar sus duditas ok si mis con mucho gusto ok ahora vamos con sería el cuarto paso muy bien cuarto paso que susto vamos a ver siempre siempre los cuadritos de acuerdo dice Laura González que paso laurita me encanta el proyecto pero no creo que me quede ni la mitad de bonita como la de la misma no pues claro que no te va a quedar más chulo de bonito claro que sí y si las hacen que nos envíen fotos sí 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 por favor para ponerle en el álbum de fotos de alumnas de acuerdo muy bien ahora vamos a poner el color turquesa a ver si tenemos bueno aquí lo agarro el color turquesa es aquí oigan chicas si ustedes tienen calor ahorita porque yo me estoy muriendo de calor muy bien turquesita vamos a ver quiénes nos siguen saludando este es uno este es otro ok y este es que aquí se ven bien bonitos como van dando miren apoco no qué bonita creo que lo que más me gusta díganle a Miranda que no debe de meterse en mi en mi proyecto Anita ayúdame ah chicas ya saben que aquí como siempre nos estamos riendo bien y de buenas salvo cuando la mis bueno dice Silvita en Toluca se ha sentido un delicioso frío y una carita sonriente pues sí porque ha hecho mucho calor entonces yo sí lo sentiría delicioso ahorita dice Anita sí mucho calor pero por eso aquí estoy disfrutando un heladito ay no bueno Anita dice Cristina Rodríguez Cristi dice hermosa 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 está quedando esta muñequita Lele ¿verdad que sí? dice Marisol Morales hola qué costo tiene el kit me encanta la Lele Marisol si gustas mandarnos un whatsapp al 55 18 35 77 70 para poder proporcionarte información de qué costo tiene todos los materiales que estaremos ocupando en este proyecto oh ya te lo sabes dice Ana García esta juventud ¿verdad que sí Anita? híjole de veras esta muchacha la tengo trabajando desde hace a ver qué edad tengo 18 años aquí la tengo desde hace desde que tenía dos años imagínense creo que ha vivido más aquí que en la casa aquí hacía tareas aquí llegábamos a las 6 45 aquí hiciera sus tareas de la mañana sí de la mañana bien ay guau sí está muy bonita creo que ahora me quedó más bonita ahora vamos a flotar chicas esto que los turquesa de este color un poquito moradito vamos a tomar turquesa con moradito ahí está oh qué rico ok 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 ya también me estoy comiendo una rica paleta muy bien oye este Anita cuando comes y cuando comas paletitas mandanos no listo ya nada más faltaría el morado oscuro ahí queda ahí queda y vamos a darles unos pequeños este vamos a poner tantito azul prusia guacala es que sale saben qué sucede y eso les debe de pasar en las pinturas por eso dije guacala cuando uno no utiliza mucho una pintura sale como un liquidito guacala miren vamos a ver si ya sale miren es este liquidito blanco que a mí no me gusta pero ahorita lo voy a poner más acá listo y lo vamos a ocupar es que si pintamos con con ese liquidito hagan de cuenta que es como algo aceitoso y no nos queda oye este miranda cuánto tiempo tenemos vamos viendo en george llevamos 47 minutos ok dice silvita guau ana garcía hermosa marta galván guau qué bonitos colores yurin sánchez hermosa dice ale romero hola ya sabes ale ale no es tu ale no es mía dice felicidades miranda eres una super miss ya ves si ya sabía dice marisol morales gracias soy de toluca y siempre te veo en la expo de aquí gracias nena qué gusto gracias por su apoyo ahí está déjselas voltear ahora no necesito el vino tinto aquí está ajá el vino tinto dice jorge que vas que vas muy bien ok ok muy bien parece perfecto dice mileria estrada dice que es citlali de toluca belleza como citlali de toluca ajá que es una belleza lo que estás haciendo ah ok su facebook se llama de otra manera como no podemos decir bueno está bien sí yo te dije como mileria estrada dice judith gonzález dice hermoso todo lo que hacen son geniales y la manera de explicar me gusta mucho felicidades a las dos gracias chicas janet dice hola 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 dice estela gómez espero que me quede que quede mi lele tan bella como la tuya claro que sí chicas así les debe de quedar vamos a darle un poquito ok ahora ya quedó eso ahora vamos a poner una franja que está aquí y primero a ver habíamos recordado que en el vestido había dos guías esta a ver dame un color el que sea no pues café porfis ahorita les voy a decir para qué aquí y aquí uy es que apenas se ve bueno seguramente ustedes no lo van a ver si se alcanza a ver en cámara si ah bueno entonces ustedes ven mejor que yo listo miren en el tercer paso tenemos tenemos esta franja y los tenemos que poner nuestros puntitos aquí aquí muy bien y que vamos a poner entonces aquí díganme para eliminar para eliminar esta zona que tendríamos que poner dice glos si te acuerdas de mí citlali de toluca acuérdate que se fue rápido ah si no acabó su curso si 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 claro que si de veras te mandamos te mandé una información y ya no supe qué pasó entonces seguimos en contacto citlali dice ana torres está quedando muy linda como todo lo que ustedes hacen gracias si manda así un emoji muy muy enamorado así de que precioso lo que haces ay muchas gracias chicas chicas recuerden que si les está gustando esta clase denle un like sigan a expo arte y manualidades y también vayan al taller de gloria y síganos también porque seguimos dando muchos muchos videos de cómo utilizar stencils y otras técnicas dijo ana garcía blanco así es y ahora ponemos el color vainilla dice citlali si y material todo bien gracias saludos miranda hermosa quien te saludó citlali ah yo creía que que me pases una un de estos que está ahí abajo es que para no ajá para no poner la pistola van a decir mis es que se sale ahí el vestido no es que es así a propósito a ver ahí voy miranda o me estoy saliendo es que sabes que esto está fresco entonces vamos a dejar que seque mientras seca vamos a sacar nuestro segundo stencil aquí este es el stencil de grecas de acuerdo y lo vamos a poner aquí en la esquina y con un lápiz vamos a hacer la división esperan aquí está procurando que las puntas de las grecas queden un poquito adentro es decir como menos de un centímetro y vamos a marcar aquí sí aquí muy bien ahora este esta lo vamos a hacer en dos colores un color va a ser el color prusia y bueno lo podemos hacer con esto aquí está tenemos rojo vamos a dejar estas puntitas sin color y estos a ver ok dice Ana García todas las clases que nos han compartido han estado excelentes muchas gracias no chicas gracias a ustedes porque esto esto se retroalimenta es decir nosotros damos los cursos ahorita por facebook y nuestra realimentación viene con todos sus mensajes sus llamadas y deseos de que quieren los productos para ustedes estar haciendo manualidades así que les agradecemos mucho pregunta indira gonzález es la misma técnica si quiero pintar en tela con estensil si si exactamente bueno luz maría vázquez saludos de tezcoco saludos también dice ok todos sus pedidos chicas ya lo hacen directamente con al whatsapp al whatsapp con anay nada más que como ella dice tranquilo con calma ok dices que se me junta la chamba y ahora toman su pincel rojo bueno su pincel con punta roja y vamos a trabajar estas puntitas en rojo muy bien chicas que rico estar este viernes dando clase a esta hora con ustedes que es cuando uno ya se está relajando y viéndonos que pasó hija dice ana torres mis cuando empiecen las expos vendrá toluca para ir a verla pues nada más estamos esperando semáforos y de eso depende nuestra asistencia a todas las expos verdad este george porque jorge es también el organizador de expo toluca dice florencia elizabeth que lindo me encantan todos los vivos los vivos a mí también listo ahí está wow y ahora vamos a poner otro si vamos a poner uno que nada aquí lo que hice muy mal porque me pasé a donde está el veteado entonces estas toallitas que tienen que estar como que básicos en todos nuestros instrumentos que utilizamos miren lo quito dice cecilia del llano buenas tardes es la primera vez que las veo como estás muy buenas tardes chica vamos vamos a meter este aquí y así lo ponemos y este lo vamos a poner únicamente en azul prusia ya para no cargarlo tanto de rojo de acuerdo dice lupita piña maestra es la primera vez que la veo y me ha encantado y qué pintura es la que utiliza es pintura acrílica amiguita y pues la marca es la que nosotros tenemos es marca del taller de gloria listo no todavía me alcanza a dar la vuelta y no me pasa nada dice janet miss qué precio tiene el cuaderno ahorita me las pastas con el espiral salen en 75 listo ahora vamos a necesitar una regla y un cúter mientras me pasan eso vamos miren aquí ya secó entonces vamos a poner los esténciles asistente porque a mí me tocó estar en la mañana de asistente gracias miren aquí está y recordemos que tenemos un pincel toronja a ver chicas lo ven el toronja bueno pues vamos gracias ahora pásame el toronja gracias mira aquí está gracias dice anel todos los colores que vende son hermosos anel 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 colores y la verdad tenemos colores muy bonitos dice steiner dice usted vende las plantillas de la muñeca si así es si gusta te podemos enviar nuestro catálogo por whatsapp si claro que si bien aquí le estamos haciendo un sombreado lilia dice que llegó tarde pero no te preocupes porque esta transmisión la vas a poder ver y después expoarte y manualidades las va a subir a su canal de youtube ok dice ana garcía en la mañana no las vive de la repetición es que ya no fue tan en la mañana una disculpa porque me retrasé un poquito pero está muy bien pero y ahora otra vez las guías las ponemos aquí donde van y ahí es donde van a caer todos estos adornos y lo vamos a poner con el rojo que me pasa pirolo el rojo pirolo ok nenas qué tamaño es la libreta profesional es para libretas profesional lo que pasa es que se ve un poco más grande porque tiene esta parte que es la agarradera ok miren aquí chicas en esta parte de aquí si cepillamos no van a entrar mucho nada más voy a desconectar el micrófono ok ahí nos siguen escuchando bien un poco más grande ahí muy bien chicas y ahora vamos a hacer el terminador ouch el terminador de aquí con un pequeño flotado miren aquí y ahorita a ver Anita nos nos platica si se escucha bien porque ya me quité el micrófono dice Ana García que todo bien ah bueno perfecto ahora vamos a terminar la muñeca con un adorno que aquí vamos a poner su naricita y su boquita te está faltando no todavía no he terminado y nuestras en el paso número dos dos dice a ver a ver a ver a ver dice si solo habla un poquito más fuerte pues sí dice Nayeli Cruz yo también es la primera vez que las veo y también me encantó el lunes iré por mi stencil perfecto amiguita que bueno quiere decir que están compartiendo el video y más gente nos está viendo muchas gracias a todas las que nos están apoyando dice Livia está quedando muy hermosa saludos a las dos gracias Marisabel hola me encanta me encantaría recibir su catálogo así es nena ya sabes un whatsapp al 55 18 35 77 70 y por ahí te estaremos mandando nuestros catálogos ok miren chicas todo lo que es alto grande habla alto todo lo que es nuestra boquita y nuestra nariz la vamos a hacer de color sombra de piel y le podemos poner también tantito naranja para que no se vea tan oscuro ahí está muy bien Miranda y vamos a poner ahora algo muy muy mexicano y que le da un color diferente que son los cactus vamos a ver vamos a poner esta aquí y esta la vamos a poner ¿quieres que me suba un poquito? no ahí estás bien es que se está riendo ok vamos a poner primero color fino ay ay ajálamelo a nadie porque casi te son gracias muy bien vamos a poner esto en pino ¿cuánto tenemos de pila chicas? 10% híjole me voy a apurar les prometo que ya el lunes o martes ya vamos a entregar nuevo nueva cámara y nuevo celular como tenemos un color claro chica tenemos que dar dos manitas ¿de acuerdo? primero vamos a hacer primero tenemos que hacer esto vamos a poner también otro acá de este lado claro que no nos vamos a pasar a la muñeca lele ¿de acuerdo? tenemos precaución de hacerlo ponceando y poniendo color fino ok dice que la misa hable más fuerte ahí voy rosalba muchos abrazos desde cuautilán iscali estado de mexico muchos abrazos chicas si se escucha lejos es porque teníamos conectado un micrófono pero como ya se nos bajó la pila del teléfono tuve que desconectar el micrófono para conectar el cargador ok ya ¿quedó clara? sí vamos a tomar color limón nada más para darle un luz a nuestras sábiles y cartón pero la luz la voy a poner en medio de cada hojita voy a tomar un pincel más chiquito que me ayuda a no salirme ok ¿cómo vamos don George? ¿voy bien en tiempo? Vero Ram Estrada dice compartido gracias Verito otra Verito muy bien si Verito es fan siempre anda en todas las transmisiones que hacemos cierto cierto muchas gracias se van a convertir pronto en fan destacado wow miren ya se ve más luz y ahora va este cartón igual vamos a poner o a poncear solamente en la parte central de acuerdo nada más en la parte central o tú ves lo diciendo Miranda voy bien muy bien ok ahora ya nada más yo digo ya nada más ya nada más y no acabo fíjense vamos a flotar vamos a flotar con color miel Miranda deja de estar chacoteando aquí estoy poniendo atención aquí aquí Anita que está haciendo Miranda chismeame pues contestándole a todas las chicas y así ok vamos a tomar color miel y el miel nos va a servir con el miel vamos a flotar flotar ok a ver deja nada más muevo tanto la cámara ok vamos a flotar vamos a flotar toda nuestra libreta dice rose rose saludos desde colombia compartido leticia lety argüello dice bueno puedes hacer pedidos a nuestro whatsapp que es el 55 18 35 77 70 por ahí te estaremos atendiendo y te podemos enviar nuestros catálogos de esténciles para que veas pues que tenemos más de 500 modelos de esténciles hazla para acá ahí si ahí está bien ok perdón estamos flotando ay es Anita dice que estoy echando novio no Anita ando trabajando verdad que si Anita yo también creo tenemos un cúter ahí que me aquí cúter y regla ok miren con una regla y un cúter vamos a hacer esta separación que había si se ve ok si quieres yo lo voy explicando ok con un cúter y una regla ahorita vamos a hacer la separación para que se vea como el azulejo ¿cierto Miss? separación y lo hacemos con la puntita de ladito ¿cierto? así es Miranda correcto y con un pincel y sombra tostado creo que ya me acabé todos mis pinceles son ahí necesito el café sombrita tostado que es este chicas oye ¿y no nos está viendo Ariquita? no, todavía no si está de anónima bueno la mandamos saludar dice Janet Miss voy el lunes le paso mi pedido Janet muchas gracias Janet si muchas gracias espérame espérame nada más ya tenemos el pedido de Janet es que vamos a checarlo ¿qué pasa chicas? que si viene y de lo que está colgado en la tienda bueno que bueno todo eso se lo pueden llevar pero hay cosas que se nos van agotando y lo vamos fabricando entonces es mucho mejor cuando nos pasan su pedido y nos dan dos o tres días para podérselos tener bien ¿no? miren estoy cepillando aquí cepillo en círculo o de afuera hacia adentro ok ¿qué más? voy, voy, voy eh y ahora de este lado vamos a flotar vamos a flotar de igual manera aquí a dar tantito miel al mismo que ¿se ve ahí? sí, sí se ve se ve ok sí se ve se ve se ve se ve se ve sí descazcando aquí leyendo todos sus comentarios para que no se me vaya ninguno y poder pues leerlos todos lety sí son libretas bueno es una libreta más bien una libreta ahora chicas yo quiero que me digan ah bueno no déjame terminar Laurita que ya no escuchaste para para poderlo repetir vamos a poner fíjense a ver mirándose déjame ver si se ve aquí a ver ¿dónde? miren chicas vamos a darle un piso a nuestra libreta un cambio de color con el sombra tostado que yo puedo cargar que es poco nada más vamos a cepillar muy poquito dice eriquita luego que aquí está que buenas tardes mis que presente muy bien eriquita que bueno eh si no bueno María Isabel sí sí tenemos clases nos puede seguir en nuestro facebook que es el taller de gloria y ahí vas a encontrar bueno casi diario estamos haciendo videos en vivo aprendiendo enseñándoles más bien nuevas técnicas y vas a poder ver todos nuestros videos que hemos hecho así es dice Paty Reynoso ¿se va a poder ver en repetición? sí claro que sí nena y también Exploarty Manualidades lo va a subir a su canal de YouTube entonces bueno este video siempre va a estar aquí presente Janet Muñoz dice hermosas yo las quiero ¿a nosotras o como? pues sí 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 a nosotras ¿quién dice? Janet ah perdón igualmente Janet sí hermosa ahí está ya casi terminamos chicas wow que bonita ya si ustedes quieren ponerle aquí cactus pues le podemos poner pero prácticamente vamos terminando ¿vale? si quieres vamos bien vamos bien pásate para acá para que agarres la cámara y de este lado pásate mirando miren le pueden poner este o si le sobra más espacio para que quieran ponerle suculentas también le pueden poner ahora díganme algo ¿quieren que se quede así o le ponemos pestañas? así ah bueno ok listo ya para que si chicas bueno pues este es el proyecto que hicimos el día de hoy vuelvo a dar las gracias por la invitación que nos hicieron de parte de Jorge en Expo Arte y Manualidades espérame espérame ya ah perdón les digo agradeciendo la invitación denle like a la página estamos muy contentos este mismo proyecto es el proyecto de la charola ya ustedes lo pueden también hacer en una charola y miren tenemos atrás ¿me veo? si ahí te ve ahora chicas miren este es el estércil grande que les comentaban ahí en un principio así es ajá también está hecho con estércil los mismos colores que mi mamá hizo en la libreta y la charola ahora ahora pásame lo que hicimos en la mañana por favor estamos muy contentos chicas de estar a conocer dice gracias Miss por compartir este hermoso proyecto Ana García entonces entonces aquí estamos con todo un juego o un set que pueden hacer para su casita con mucho cariño con mucho cariño para todas nuestras amiguitas en especial para toda la gente de Querétaro que siempre nos tratan y nos acorten con los brazos abiertos los queremos mucho esto fue el taller de gloria expoart y manualidades hasta luego